Bueno gente, vamos a hacer un ejercicio que no es nada nada fácil, pero bueno, lo que pueden hacerlo lo hacen poco a poco. Primero tenemos que pararnos derechitas, vamos a calentar nuestras piernas, ¿verdad? Subimos, bajamos. Si tenemos unas medias, casetines, mucho mejor porque así nos ayuda a deslizarlo. Dos, derechitas. Tres, abrimos un poquito la pierna porque no podemos. Cuatro, cinco, seis, hasta donde tú puedas. Siete, ocho, nueve y diez. Eso hasta donde tú puedas. Ahora, ayúdate con las manos que no se pueden y no se hacen. Bueno mi gente, nosotras las mayores de 50 años se nos hace bastante difícil y vamos a hacer las cosas hasta donde nosotros podamos. Ahora vamos a agarrarnos y vamos a abrir las piernas, ¿verdad? Y las cerramos. Vamos a hacerlo diez veces si podemos. Si tú puedes hacer tres veces nada más, la hace tres veces. Pero eso sí, derechita la espalda. Uno, dos, tres. Lo puedo hacer lento si tú quieres. Cuatro, cinco, seis. La espalda derecha. Siete, ocho, nueve y diez. Estiramos las piernitas así, las movemos. Ok, recuerden así bien. Vamos a tratar de hacer aquí, de tocarnos, ya, quiero que me vean bien. De tocarnos el pie, ¿verdad? Así que uno, dos, derechito, tres. Mire, esto se está estirando igualmente la espalda. Cuatro, cinco, seis, nueve. Siete. Ocho. Acá está allá. Nueve. Y diez. Ay, mi gente, se cansa. Echémonos para atrás. Y movemos las piernas para relajarlas. La batata, que no le vaya a dar un calambre. Ok, ahora vamos a hacer este último ejercicio, mi gente. Que no es fácil, porque las rodillas nos duele bastante. Nos ponemos así, los brazos aquí así, y tratamos. Uno. Vamos a poner así que me da bien. Así que me da bien. Dos. Tres. La espalda derecha. Cuatro. Cinco. Voy a tratar de hacer las diez. Seis. Uy. Siete. Ocho. Ah. Nueve. Y diez. Ah. Cansada. Ahí estamos trabajando los brazos y la espalda. Siempre derechita. Ahora este, mi gente. Estirando la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ay. Ay. Cansada. Ay. 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 Las rodillas duelen, mi gente. Derechito. Las rodillas duelen. Duelen. Esa que a veces estoy haciendo ejercicio. A veces estoy caminando y voy caminando así. Derechito. Venga. Vamos a poner la pierna. A ver. Así es. Y uno. Dos. Tres. Aquí porque veo mejor. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. A ver. Cansada, mi gente. Pero activas. Recuerden que vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo los videos de ejercicio para las. Para las quito. Para esto, pues. Para todo nuestro cuerpecito, ¿verdad? Somos maduritas, pero somos activas. Así que, miren. Vamos a activarlos bien. Los en vivo voy a hacer son las recetas. Así que, y vamos a hacer juego. Así que, si les quiere.